y qué pasa mi gente cómo están yo soy Mr. Nelson y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo amigos en esta oportunidad vamos a aprender a cómo cambiar el idioma en nuestro navegador Google Chrome es algo muy sencillo solamente vamos a seguir unos breves pasos antes de comenzar con el vídeo recordarles a todas aquellas personas que son nuevas en el canal y que ven por primera vez uno de mis vídeos se suscriban y activen la campana notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido y bueno si tu caso es similar al mío que tu navegador web está en inglés y quieres pasarlo a español o sencillamente si quieres de español pasarlo a algún otro idioma con el fin de ir asociando las palabras por si quieres estudiar luego ese idioma o te gusta simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a ir aquí a los tres punticos vamos a desplegar se nos va a abrir estas opciones y le vamos a dar donde dice settings un clic luego se nos va a abrir este panel de esta manera vamos a buscar la opción que dice advanced un clic aquí se nos despliegan estas opciones le vamos a dar donde dice lenguajes y aquí ya nos aparece el lenguaje que tenemos pues determinado nuestro navegador web que en mi caso sería inglés entonces qué voy a hacer le voy a dar un clic y se nos va a desplegar de esta manera ahora si queremos bueno acá como ven ya tengo español pero si queremos agregar otro idioma si otro lenguaje simplemente le vamos a dar aquí en añadir lenguajes y vamos a buscar el que deseamos aquí como ven hay muchísimos lenguajes en mi caso voy a buscar español o spanish y puedo elegir cualquiera de estos español españa ahí estamos y le damos a agregar cuando seleccionemos le damos a agregar o añadir y aquí ya nos va a aparecer la opción simplemente tenemos que darle al frente donde esté el lenguaje que agregamos en los tres punticos un clic y le vamos a dar aquí para que google nos cargue este lenguaje un clic ahora nos aparece la opción de recargar página entonces le damos un clic se nos cierra y vuelve y se nos abre google pero ya con la configuración del idioma que hayamos seleccionado y recuerden que es el mismo proceso si quieren añadir otros idiomas por ejemplo si quisiéramos agregar este alemán lo seleccionamos el búlgaro el catalán cualquier idioma el chino lo podemos tener ahí agregado simplemente en el momento que deseamos simplemente le vamos a añadir y en el momento que quisiéramos ya cambiar nuestro navegador de idioma por algún otro pues simplemente ya los tenemos aquí simplemente es cuestión de darle los tres punticos y en mostrar en google chrome este idioma y listo mi gente ya se les va a recargar la página con el idioma que hayan seleccionado y eso sería todo recuerden que si el vídeo fue de su agrado pueden dejar un buen me gusta compartir con sus amigos suscribirse y muy importante activar la campana de notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido yo soy mister nelson y nos vemos en un próximo vídeo bye